¡Mira nada más ese estilo, muchachos! ¿Ya vieron con qué sonrisa anda haciendo las cosas? ¡Qué pinche carita de ángel tengo ahí! ¡Mira nada más! ¡Mira esas pinches burlos de acero! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. ¡Ya son ya! Continuamos la historia de Shakedown Hawaii. ¿Qué? En justo... Bueno, no justo donde nos quedamos. Avancé un poquito, estuve haciendo unas misioncillas. Estuve ahí... Bueno, no misiones de la historia, sino más bien alternas. Ah, por cierto, tengo que venir con el otro, güey, ¿verdad? ¡Qué tonto! Para checar nuevas cosillas. Mira, aquí tenemos que cambiar. ¡Eso! Para checar nuevas cosillas, compramos algunos lugarcitos que nos ayudarán simplemente a tener más money. Que ya vieron que es de lo que sufrimos un buen, ¿no? Compramos algunas casitas que nos van a dejar acá dos que tres mensualidades sabrosonas. Y pues ya. Y ahorita vamos a ver cómo continúa la historia. En este caso, pues estamos con DJ. Que no me acuerdo cómo se llama el DJ y no sé qué demonios. Y aquí ya nos estaban andando para andar de jocosos por la vida, ¿va? Ok, hay un carro estacionado afuera. Ok. Dale un tratamiento. ¡Perfecto! Ok, ok, ok. El güey se sintió mal porque no le invitaron a una fiesta. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué tranza que tenemos que hacer? Ok. Lleva el carro hasta la barbecue. ¡Perfecto! Allá vamos. Vamos a arruinar. ¡Ey! Ese carrito estaba igual al mío, pero este es rojito. Me espanté un poquito. ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Ah, ok! Venga, perfecto. Vamos a darles un recordatorio. Espérame tantito. Dejame acomodar nada más. Ahí está. 5, 4, 3, 2... A ver si no disparo para el otro lado y la cago. ¡Vale, perros! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que aquí espantan... Vean, esto de ser gángster, muchachos, se pone cada vez más interesante. Aunque se ve... Se ve mucho, muy complicado lo que tienes que hacer. Tienes que huir. Tienes que estar ahí de locochón por todos lados. Pues nada, mejor. Mejor te la dices relax, pero la diversión no falta, ¿eh? La diversión, todo, todo. Aquí se divierte, muchachos. ¿Qué onda? ¿Destruía esa biche barbacoa? ¿A qué tranza? ¿Se puso bueno que le trajiste las obras? Nunca me dijiste eso, güey. Ese güey vive encabronado por la vida, ¿verdad? Pero bueno, bueno, les contaba con este sujetín, muchachos. Que adquirí unas casitas, adquirí unos puestos. Ya adquirí algunas suscripciones. Ya ven que tenemos que llegar a meterles miedo para que nos den dinero de protección. Y ya con ese, con ese vamos a sobrevivir, muchachos. Ok, dice, los productores de la Cámara de la Muerte nos volvieron a contactar. ¡Finalmente! Ok, tienes que regresar. Ah, no. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tenemos que castear a alguien? Ah, ya entendí. Que quieren castear a alguien que esté en forma, ¿no? Que este güey está todo bofito. Ok, nos vamos a poner con un entrenador personal. Ay, güey, si estoy bien, chingado. Estoy tranquilo. No me hagan sentir mal por mi cuerpo. Me cuesta trabajo, demonios. Ya estoy grande, ¿no? Ahí el señor es un señorcito. Ya estoy, ya llegamos al gym. Compers, compers. Oye, llevé a patrullas. Luego me las chingaré. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas. ¡Ah, hijo de tu madre! Es el Shaq. Bienvenido a la casa del gimnasio de la carne. ¿Meet house? Ok, ok. Bueno, pues gusto en conocerte. ¿Cómo va tu día? ¿Qué? El café de la mañana no me está sentando bien. Ok. Rayos, es que estos güeyes se cuidan un chingo. Ah, que normalmente le ponía mantequilla y le pusieron mantequilla regular en vez de mantequilla sin grasa. ¿Quieres que llame a una ambulancia o algo así? No, nada que un... ¿Qué? Oh, ya unos ejercicios de glúteos no puedan arreglar. Perfecto. Apriétale más, muchacho, porque si no se te van. Ah, chinga, ¿qué es esto? Oh, venga, venga. Workout. Tenemos que dejar apretado. Así. Oh, perfecto. Mira nada más ese estilo, muchachos. ¿Ya vieron con qué sonrisa anda haciendo las cosas? Qué pinche carita de ángel tengo ahí. Mira nada más. Esas pinches muslos de acero. ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Ustedes vieron que lo hice? ¿Ustedes vieron que lo estaba haciendo bien? Oh, rayos. Entonces, ¿qué truco tan raro usaste para tener el cuerpo como lo tienes? Solo estuve todo limpio, muchacho. Corté los esteroides y solo tomo cosas naturales desde ahora. Es una testosterona tónica técnicamente legal. Ah, ok, ok. Pues estoy seguro que hay suplementos sin regular que son mejor para ti, va. Ok, especialmente los que dicen técnicamente legal. Ok, bro. Se siente bien estar natural. Manténlo saludable. Oh, mamatísimo. Déjame ver sus ingredientes, chavo. ¿Qué trae? Ingredientes. Bla, 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 bla. Yo también he visto esas cosas también. ¿Cuánto dice que cuestan estas cosas? Solo 69. Bueno, solo 59.99. Y él estaba redondeando a 60. Bro. ¡Holy moly, macaroni! Los márgenes deben estar por las nubes de esta onda de cosmética. ¿Eh? Ven, ven conmigo. Vamos a ver. Voy con él. Pues vente, vamos en este carro. No sé si era tuyo, güey, pero yo me la llevo, ¿no? Mira, ya estamos viendo. Estamos viendo este ganancia. Estamos viendo nuevos negocios con nuevos socios, muchachos. Imagínate, ese güey, vendemos suplementos alimenticios y con ese carnal como la imagen. Pues ahí sí nos van a creer. Yo creo que sí nos va a ir bien en ese business. ¿Cómo la ven? Yo siento que sí. Ahí veo una camionetita de café. Esas las tengo que robar y meterlas en nuestros Starbucks. ¡Ay, güey, que se me estampó con la polis! Con nuestros Starbucks, muchachos. Porque ya con eso nos... Vámonos, chavo. Pero nos rebajan un poquito los costos y podemos generar más, tener más ganancias. Entonces, ¿qué es lo que piensas? ¿Para suplementos? Así es. Formula algo que necesitamos. Solo faltan algunos minutos. Ah, no, fue el que estaba hablando, era el doctor. ¿Qué tan barato pueden ser los ingredientes, eh? Bueno, no son regulados. Es que podemos, pues, llenarlo con, con, básicamente con yeso o algo así. Está diciendo que las píldoras de yeso te ponen más mamadísimo, más cortado, más súper pinche fuerte. ¿Eh? Estoy adentro, mi buen amigo de científico. Ese güey, no puede dejar de hacer flex, muchachos. No puede dejar de hacer fuerza, mi hijo de espinche madre. Entonces, que sea pinche yeso, me vale madre. Güey, estaba bromeando cuando dije yeso, güey. Esa madre fue una exageración. Pero sí, puedo hacerlo, pues, casi con nada. Ok, eso fue fácil. Ahora vamos a ver que los clientes, pues, confíen en esta onda y se venda sabrosín. ¡Oh, claro que sí, bro! Vamos a trabajar en algo de los infomerciales desde abajo, muchachos. Tenemos que ver qué trance. Mira, ya creamos. Feeble es su compañía. Eso es lo que yo no sabía. Apenas vi todo el conglomerado que es de Feeble. Y tiene, ya saben, la soda. Tiene, este, creo que, creo que restaurantes y madre y media. Uno de taxis, creo. Tiene una empresota ahí. Pero por ahora vamos a dar un blast, un golpe de testosterona. Estos suplementos se pueden usar. ¡Oh! O sea, como una bandera en los gimnasios. Cámara, comprar. Sí, 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 tengo lo exacto, mira. Eso. Y así podemos darle un mejor costo. ¡Mientos! Ya las cosas se empiezan a cuadrar, muchachos. ¿Qué será acerca de mi cita con el reumatólogo? Pues vamos a ver. Ah, pues está aquí cerquita, mira. ¡Quítense! ¡Chingao! ¡Pinches estorbos! ¿Quién se toma una pinche foto en frente del reumatólogo? Díganme, díganme, maldita sea. Señor Don Calvito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Doctor, perdón. Doctor, señor Don Calvito. ¿Cómo van mis resultados, señor? Pues, ah... Tus rodillas están bien madreadas, mi amigo. ¿Qué? El pelo de tus orejas tiene más cartílago que en las dos de tus rodillas combinadas. ¿Podemos arreglarlas o qué rayos? No, de verdad, la verdad no lo creo. ¡Ah! Escucha. Sí, ¿qué? Ah, ok. A ver. Ah, si hubiera menos comisión en esas píldoras mágicas a arreglar rodillas, podría prescribírtelas inmediatamente. Ok. Hablando de eso, te ves estresado y el estrés puede causar que tu corazón se vaya al demonio. Así que déjame escribirte una prescripción para darte unas pastillitas para el reflujo, ¿verdad? De una vez. No tengo reflujo. Ya vi que eso es reflujo. ¡Ja! Dice, sí, sí, yo creo que no, pero aún así te voy a dar estas madres. Así que vamos a empezar con 900 miligramos en la mañana. ¿Y qué acerca de mis rodillas? ¡Je! Bien emperrado. Me robaron mi carro, qué feos. ¿Qué pedo? ¿Por qué va caminando tan tranquilo? ¡Ah! Va a hablar por telefonillo. ¿Cómo fue tu examen físico? Voy a necesitar una segunda opinión. Ok, pues déjame hablar a otro pinche físico a ver qué pedo. Y podemos hacerle una introducción. Bien, entonces qué buena onda que tiene un buen de gente. Sí, ahí. ¿Qué pasó? ¡Ah! Eso parece... ¿Qué? ¡Ripe! ¡Ah! Como que eso parece que está disponible, ¿no? Para crecer, para hacer eso. Estoy viendo un estacionamiento al sur, donde está Telecom del Father Bottom. Ok. Vamos a encontrar ahí una buena tierra, ¿eh? A plena vista, muchacho. Ya sé, ya la conozco. El dueño está loco. Nunca venderá. Tal vez, tal vez. Si puede haber un poquito... Pues ya saben. Ahí de jocosidad, tal vez lo reconsidere, ¿verdad? Así que de eso nos encargamos nosotros. Debería de haber un medidor de jocosidad, muchachos. Eso estaría, pero bello eso. Destruido los carros en el estacionamiento antes de que las autoridades lleguen a la escena. A ver, espérame tantito. Aguántame. Déjame ir por estos pesitos, porque sí, muy pinche negocios. Pero aún así, tengo que pagar las cuentas. Mira, vamos a ver. Ponemos aquí nuestro carrito. Para acá, porque necesito salir como la chingada, ¿va? Y ya saben que la chingada sale muy rápido. Así es que vamos a ver con qué podemos hacer. ¿Creen que con esto se destruyen? Eh, no. Casi no. Pues yo, a ver. ¡Ya, chinga, exploten o algo! Oye, tardan un chingo. Pinche huevo. Ojalá. Ay, cuebrón, estoy quemando mi carro. Se destruyen. ¡Ah! Solo tengo 40 segundos y están mal y no se destruyen. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Ahora, mi hijo de pinche madre. Ahí está, ahí está, ahí está. Vientos, vientos. O sea, les eché 10 pinches. Eso. Ahí está, ahí está. Deja que se prenda este y ya ven que explota el otro. ¡Ay, aguado! ¡Boom! Ya gala acá. Chingale, chinga, chinga. 20 segundos, 20 segundos, muchachos. 20 segundos. ¡Ah, demonios! Está mad. Está tardando más de lo previsto. 15 segundos. ¡Ya explota, chingadera! Eso. No seas mamón, no seas mamón. ¡Ah, shit! 9 segundos. ¡Ah! No, me hacen destruir al gran rojito. No. ¡Ah! Me morí. Me morí. Ya vieron que perdí un chingo de tiempo con sus porquerías. Muchachos. Mejor vamos a darle a la vieja usanza, ¿no? Chingale. Ahí está. Venga, venga. ¡Boom, shakalaka! ¡Boom, shakalaka! Otro, otro, otro. ¡Eso, demonios! Estoy gastando un chingo de balas, pero lo vale. ¡Lo vale! Eso. Venga, otro, otro, otro. Otro. Mira nada más cómo empujo los peruches carros de lo cabrón que estoy, muchachos. Soy un maldito gangster. Ahora sí tenemos tiempo. 30 segundotes. Está para recoger money. Chingale. Ahora hay que huir. Ahora hay que huir. ¡Huye! ¡Huye de la escena! Vientos, vientos. ¡Oh, los dueños de sus carros me van a matar! Tengo que tirar esto rápido. Voy a llegar como, hola, buenas tardes. He escuchado que tienes un problema. Tal vez yo podría ahí entrar chido y comprártelo para que no te regañen, vaya. Ok, pulverizaste. Esa pulverización del estacionamiento puso miedo en todo ese lugar en la isla. Ok, vamos a tratar de llegarlo y lo vamos a comprar baratito. ¿Ya ves? Mira nada más. Siete mil quinientos morlaquillos. Y ese también, por si acaso. Y ese también, como chingados, ¿no? Hay un buen, hay un buen. Y ya nos los dejaron bastante varas. Y es que el dueño de todas esas madres era un solo güey, supongo. Así que ya podemos comprar esta madre. Ok, necesito que... Ah, ya. Necesito que vengas por nuestras tiendas de... O algo así. O nuestro cuartel, algo así. Ok, pensaron que... Algunos remates de... Para hacer dinero fácil. Pero terminaron teniendo pérdidas muy asquerosas, maldita. O sea, te digo que no... No puedo estar ni un pinche minuto. Vamos a comprarlo de una vez, ¿cómo no? Perfecto, perfecto. Es mío. Ya les dije, ¿ves? Es de volada. Vamos a llevarnos a esta de una vez. Chinga su madre. Vámonos. Ahora hay que llevarla... ¡No! De volada cayeron. Espérate, vamos a poner el café. Cafecito. ¿Dónde estás, mi amigo cafecillo? Aquí estás. Vamos a poner el GPS. Ahí está. Oye, estamos bastante cerca. Vámonos, vámonos. Písale. Tengo que hacer una maniobra, muchachos. Tengo que hacer una maniobra. Hasta le llamo... El angelito. Aguas, aguas, aguas. Quítense. Shit. No me salió. No me salió. El angelito quería hacer un derrapón, pero se me olvidó que esta madre no tiene freno de mano, muchachos. ¡Oh, mi Dios! ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Quítense que llevo un encargamento muy preciado que es café. Mira, aquí le hacemos la chida. Este es el angelito, muchachos. Este es el angelito. ¿Vieron? ¿Vieron? Esa fue una maniobra espectacular, demonios. No es por estar ahí decrecido, pero la verdad sí fue... Nos ayudó totalmente. Perdimos a la policía. Perdimos a todos. Lo hicimos, lo hicimos muy bien. Aguado, aguado, que voy a entrar. Aquí le traemos nuestro cafecito y ya. Con eso nos va mejor. ¿Ya vieron? Perfecto, perfectoso. Nos faltan muchas cosas en este juego. Nos falta demasiado por recorrer. Demasiado por hacer. Y demasiado por comprar. De hecho, en este lugar creo que sí fue aquí. Vamos a ver. Ah, sí, sí fue aquí. Ah, espérate. ¿Qué haces? Hijo de tu cuncho. ¿Qué haces en mis tiendas, hijo de tu madre? Vertebra. Este güey me va a matar el cabrón. ¡No, espérate! Aguas, aguas. Es que ese güey tiene una escopeta. Ay, yo también tengo una, cabrón. Eso. Eso, hijo de tu madre. ¿Qué tanto? Tú también, cabrón. ¿Qué tanto haces? Ah, la madre. ¿Traías chalé con tíbalos o qué carajos? Ven aquí, carrito. Ven aquí. Te necesito. Eso. Abros. Soy fan de los malditos minicoopers, muchachos. Se ven tan bonitos. Mira este pinche lanchón ahí al lado. Y ve. Yo compactito, bonito, chulo. Mira nada más. Adiós. Adiós, vegestorio. Me largo. Ah, chingadera por acá. Vámonos. Con permiso, señor. Disculpe. Chingue su madre. Me vio la polis. Me vio la polis. Métete rápido. Métete rápido. Creo que era por aquí. Chingue su madre. Vámonos. Métete. 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 ¿Qué? Oh, 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 oh. Ah, caray. Cómete algo, carnal. También tienes que escupir, mi amigo, ¿eh? Esos pinches cachetes de hámster que tienes, cabrón. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí, muchacho? ¿Eh? Las cosas no van como estábamos planeando. Como que me suena así como a chupa. ¿Cómo se llama este güey? Ya me dejó tus broca, broca. Las cosas no están saliendo como estaban planeadas. Hay muchos clientes que realmente están... ¿Qué? Bueno, que nos están pasando el lanza con nuestro dinero, vaya. Es terrífico. Suena como si necesitáramos un poco más de... No sé qué rama... Demonizar... Fine Prints. Pero eso. Pues sí, later. ¿Qué es esto? A ver. Ok. Rebates o Maker. Ok. No sé qué rayos esté pasando, muchachos. Pero... Estamos jugando. No sé qué está ocurriendo. Venga. Ok. Es un pinche Tetris. Común y corriente. Ok. Entonces estas tenemos que mandarlas a la goma. Eso. Ahora... Ponemos... Supongo que acá, ¿no? Si es como el pinche... Pinche Tetris. Lo ponemos. ¿A poco no? Ok. Al parecer lo estábamos haciendo bien, muchachos. Venga. Ah, no. Creo que ya sé cómo es este pinche juego. A ver si no lo estamos calabaceando, muchachos. A ver si no lo estamos calabaciation. Yes. Ok. Después... Este por aquí. Yo lo estoy poniendo como Doctor Mario. Uno en cada pinche color. A ver si así funcionan las cosas. No sé realmente qué está pasando. Pero llevamos una buena... Una buena calificación. Mira, vamos en el 59... 50%. Nada más faltan esas. Vete al demonio, tú. Eso. Ahora esta para acá. Qué bonito. Estoy arreglando bien sabroso, muchachos. ¿No lo creen así? Se ve precioso. Preciosillo. ¿Cómo no? Vámonos para abajo. Y para abajo. Y... Acá chingamos. Aquí, ¿no? ¡Yes! Lo logramos. No sé qué estoy haciendo, pero lo logramos. Y ahí, y ahí. ¿Cómo chingados, no? Qué bonito, qué bonito. Es lo más raro del juego que he hecho hasta ahorita. Porque no sé qué demonios pasa. Gracias a Dios. Ay, las... Las rebates. Chingas, es rebates. Las acciones, tal vez. Ok. Pero bueno, ya llegamos a cero. ¡Wow! Pero... Ya pasando a otras cosas... Eh... Probablemente deberíamos de enfocarnos un poquito en... Negocios que no sean tan riesgosos. Como... ¿Qué piensas acerca de las tarjetas de regalo? Tú sabes que muchas de esas nunca se usan. Así que todas las sobras... Son para nosotros, para quedárnoslas. ¿Me late? ¿Me late? Vale, dale, dale, muchacho, dale. Mientras generemos dinero... Vale. Vamos a ver qué onda que hay con nuestros negocios. Mientras tanto... Puedes... Puedes buscar qué tan rápido se expira después de comprar. Ok. No estoy entendiendo mucho, muchachos. Tal vez están hablando en términos que yo no conozco. Como términos financieros también. Tal vez, digo. Que sí me están sacando de onda. A mí denme armas. Denme comida. Y denme a alguien a quien golpearle. Y todo bien. Güey, voy saliendo, cabrón. Dice, ya compré la... La... Esa tienda de cartas. Bueno, de tarjetas. De tarjetas de regalo, perdón, perdón. Sí. Ok, ok. Ya vamos sobre ruedas. Venga, venga. Ningún negocio es muy grande o muy pequeño. Tenemos que empezar a vender tarjetas de regalos para todos. Demonios. Mientras más inútiles sean... Ah. Mientras más inútiles sean... Más se van a quedar. ¿Todos? Las tarjetas de regalo para... Pues, no sé. Estacionamientos. Ahí o qué pedo. Seguro, seguro. Sí, sí. Podemos venderlas también ahí. Y también hacer una compañía de tarjetas. Ok. Estos, güey, siguen vendiendo como loco, ¿eh? No, multiplicador. Ah, tenemos multiplicadores, muchachos. Esas madres se le ponen en los negocios para que empiecen a vender más. Más y más y más. Mira, por ejemplo, este lo tenemos. Podemos meterle el multiplicador de... Ah, ya sé a qué se referían. Tarjetas de regalo. O sea, de esas que para dar, para que los... ¿Cómo se llama? Los utilicen en tiendas y todo el pedo. Ah, ahora entiendo. Vamos a darle esta madre. Tarjetas de regalo. La VHS. Sí, entonces son multiplicadores, muchachos. Ah, demonios, ya no tengo pila en mi super teléfono. Es el nuevo, muchachos. Esta madre es... Este vendría siendo el iPhone 14, muchachos. Por si no lo conocían, así va a ser. Así va a ser. Vamos a regresar. Ok, necesitamos regresar a casa a cargar tu teléfono. Perfecto. Y esa madre se carga en tres semanas, muchachos. Tres semanas cargando esa madre. Porque ustedes vieron el tamaño. Pero la pila te dura gloriosos y maravillosos 34 minutos, muchachos. Así es que vale totalmente la pena. También descubrí, mientras estuve aquí... ¡Con permiso, permiso! No fue sin querer. Mientras estuve dando vueltas fuera de cámara, muchachos. Me puse a ver... ¡Ey! Aguado, aguado. Yo voy tranquilo, voy tranquilo, ¿eh? Este... Que hay cargadores por toda la isla. Así como coleccionables, vaya. Y llevo como cuatro, algo así. ¿Ya vieron? Ahí está uno. ¡Sí! A cargar, muchachos. Dos horas después. Ahí va. ¿A dónde vamos? ¿A quién le hablamos? ¡Oh, Telecom! Esa es la compañía de Feathers Bottom. Gracias por llamar a Feathers Bottom, Telecom. ¿Cómo puedo ayudarle? ¡Ah, este maldito teléfono deja... ¿Qué? Ah, ya. No deja, este... No se carga o se le descarga muy rápido la pila después de la última actualización. Quisiera comprar uno nuevo. No es un problema. Estaremos felices de ayudarle. Un momento, por favor. Ok. 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 Al parecer tenemos que... Ah, tenemos que mejorar su plan mensual para comprar un nuevo producto. ¿Estás hablando en serio? Esta es la cuarta vez, el cuarto teléfono que requiero, que requiere más bien un plan mensual. ¿Cuántos planes necesitamos o cuántos planes tienen? Eh, eh. Hola, hola. Ah, se le acabó la pila otra vez. Dos hojas después, les dije. Tres semanas y te dura 44 minutos. Ya le aumenté unos diez más. Vientos que me dejaron el minicúper. Voy a tener que ir ahí, eh. Vamos al emporio de la pantalla azul. Ese creo que es nuestro negocio, muchachos. Si es así, qué buena onda. ¡Quítense! Que el gran... Este es el Hulk. Este es el Hulk. Que el gran Hulk va a pasar. Si no quieren llevarse un golpe de Hulk, mejor no se metan. No se metan. Ojalá se quede aquí el Hulkcito, eh. Ok. Ok, ya estoy harto de la telecom de Feather Button. Me está volviendo loco. Ok. Ok, yo puedes aplicar para una... Una tarjeta de crédito del emporio de la pantalla azul. Ok, los sujetos que tengan tarjeta tienen 10% de descuento en todos los accesorios de teléfono. No, no tendré... ¿Qué? No, no es cierto. Dijo no. ¿En otras compañías allá afuera? ¿Hay otras compañías allá afuera? Bueno. Hay otro proveedor de servicio móvil, pero quién sabe por cuánto tiempo. Feather Button ya está aplastando a todos los que se encuentran. Tal vez necesitamos una nueva... Ah, una nueva... Gerencia, muchachos. Ok, vamos a mantenerlos vivos. Entonces la usemos para destruir telecom de Feather Button. Ay, güey. Este carnal te digo que va a billetazos por la vida. No me sorprende que por eso esté tan puteado económicamente. Y tendremos que estar haciendo pendejada inmediata. Bueno, la podemos comprar. Perfecto. Te digo que mientras más compramos, más generamos, muchachos. Más generamos. Nada más que hay que ser responsables en nuestras compras. Porque si soltamos todo el varo, pues no vamos a tener para seguir pagando los sueldos y todas las cosas así, ¿no? Venga, vamos a la tienda de... A la tienda. Vamos con la bandita. Vamos con la bandita, Coteorra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ay, chingadas de este lado. Yipi. Ya llegué. Quiero que me den otra misión porque quiero desesperadamente pertenecer a un grupo de personas que me acepten. Aunque yo no sea lo que ellos son, ¿verdad? Ok, hay muchas tarjetas de crédito que han bajado los precios del VAR para preaprobados. ¿Sabes lo que eso significa? No hay crédito, no hay problema. Ok, significa... Oh, ya. Significa que muchos de los correos o más bien buzones de toda la... De toda la isla tienen nuevos, este... Plastiquillos ahí esperando. Así que yo creo que me tengo que robar todos los de ahí, ¿verdad? Uh, voy a encontrar algunos buzones y colecciona su correo. Perfecto. ¿Los tengo que madrear o simplemente con...? No, sí los tengo que madrear, ¿verdad? Sí, a huevo. Buenas, ¿cómo están? Con permiso. ¡Ah, se van los plomazos! Le dieron plomazo a una persona por mi culpa. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Si me vine a meter a Colonia Popular, muchachos. ¡Demonios! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! Que aquí se pone feo, se pone feo. Me vine a meter a Colonia Popular, muchachos. Aquí está bien cabrón el barrio, está pesado. Aguado, aguado, sigue corriendo. Corre por tu vida, corre por tu alma. Mira, ahí tenían una de café. Aguado, 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 estoy trabajando. Detrás de la línea. Ay, güey, no me voy a morir, no me voy a morir. ¡Ah, espérate, cabrón, espérate! ¡Ahí está! Ya vamos, vámonos, ya son todos, ya son todos. Vámonos, pélense, pélense. ¡Vámonos! Güey, estuvo pesado ese pinche lugar. Está perro, eh. Aguado, ya, ya, ya llegamos, ya llegamos. ¡Uh, uh! No, va, no, va. Vientos. Ya encontramos una línea de crédito nueva. Vientos. ¿Ahora qué demonios? Para terminar y finalizar este videíto, este día de misión, este martesito de misiones asesinas, ahí casi. Ok, parece que les gustan mucho tus carros. Tal vez sería, pues, conveniente invertir en tiendas de autos, de reparación de autos o de tuneo de autos. ¿No? Ok, perfecto. Tú debas, dime dónde poner mi dinero y yo lo pongo, señor Don Gordito. Ok, también tenemos algunos garages por ahí, este, regados. Hay buenos lugares, eh, para que empieces tu colección de autos. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién me habla ahora? ¡Ah, quién eres tú! ¿Eres Gus, acaso? ¿Eres Gus de Breaking Bad? ¿Te pareces? ¿Te pareces un poquito más moredito y estarías igualito? Ok, lo sentimos por desbaraderle esta noticia. Esperemos discutir nuestras inversiones y cómo vas empezando. Ok, estaré en tu estudio en poco tiempo. ¿Quién carajos eres ese güey? ¿Quién sabe, bro? Tenemos que ir a ver qué transa, demonios. Este canal vive... Así sería un hombre de negocios, muchachos. La verdad, sí se me hace muy cabrón esto, eh. Vamos, si andas de un lado para otro, en ningún pinche lugar te sientas. Ok, los frutos de nuestra labor en el VR no están alcanzando nuestros objetivos anticipados. Así que decidimos terminar de financiar en efectivo inmediatamente. Ah, me disculpa por un momento. Gracias, gracias. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué vemos hacemos? Digo, bueno, pues podemos pasarnos a R, o sea, a realidad aumentada. No sé qué demonios es eso, güey. ¿Qué demonios? Pues vamos a ver, hay que intentarlo, chingue su madre. Pues venga, pues hay que... ¿Cuántos tiene que pagar? ¿Cinco, varos? Bueno, está bien, yo lo pago, ¿no? Ah, ok. Bueno, está bien. Tío, güey tiene que pagar por todo lo que hacen. ¡Oh! Tenemos que hacer nuestra tarjeta. Venga, venga. Este... Realidad aumentada. Perfecto. Ahí está. Vámonos. ¡Eso! Ya empezamos, muchachos. Ya empezamos. Empezamos a poner las cosas en su lugar. ¿Qué onda? ¿Ya está? ¿Ya estamos bien? ¿Podemos hacer un comercial de TV o qué onda? Vamos a comprar algunas compañías de autos antes de que esta onda se acabe. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, muchachos. Ah, mira, trae la peluca que yo traigo normalmente. Qué buena onda. Vente, vamos por carritos. Vamos por carritos. Ah, a la baraja. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, muchachos? Cuéntame. Entonces, realmente eres un sujeto de ideas, ¿eh? Puede ser la más... Bueno, la más factible y la mejor hasta ahora, ¿eh? Bueno, lo que tengo aquí significa que debo de preguntar que si te has dado cuenta cuántos suplementos de fibra hay online. Bueno, comerciales de suplementos de fibra. Ok, suplementos de fibra, nunca he visto ninguno. ¿Ves, güey? Ahí está, mucha fibra y de este lado también, fibrunos, fibrolítico y todo esa madre. ¿No que no habías visto? No, pues no lo sé. De todas maneras, necesitamos optimizar algunas adquisiciones. Así que tal vez nos veamos después. Ah, cabrón, ¿se llevó ese carro? O ese lo compramos. Sepa el demonio. Ok, deberíamos de vernos con Ronza. Tal vez él ha notado algo también de los de fibra. Pero ahí está, muchachos. ¿Qué rayos? Este capítulo estuvo muy, muy enfocado a los business. Muchas cosas que realmente no conozco. Pero ahí está. Vamos a seguir con esta serie, muchachos. Ojalá ya nos hagan. Bueno, me gustó la misión esa del estacionamiento que me costó todo, güey. Me costó mucho trabajo. Pero ya lo veremos en el siguiente capítulo, muchachos, de esta serie que se llama Shakedown Hawaii. Y los veremos mañana con otro videíto. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos con esto que es Shakedown Hawaii. Y convertirnos el dueño de todos los negocios. Mientras estamos en descanso, voy a ponerme a comprar unas cositas. Voy a comprar algunos lugarcillos para seguir generando dinerito del bueno. Porque siento que ahorita estamos compre y compre y compre. Pero el buen Feather Bottom no se va a poner contento de este pedo. Así es que quédense, muchachos, a esta historia. Así que nos veremos. Cuídense mucho. Gracias por ver. Nos vemos mañanita. Bye.